¡Nos salimos de cuadrante! ¡No, pero hay una cámara ahí! Un partido difícil, ¿qué está pasando con Boca? Y ahí te lo venía a preguntar, ¿qué sabe? Perdón señor, una granja, acá a la vuelta hay una granja. No, pero estoy mirando, escuché, Boca, fútbol, pregúntenle a Niembro, a un jugador de Boca, que no a Buddy. ¿Qué tiene que ver Buddy? Juegan Boca Junior, señor, por eso le pregunté. No tengo ni idea, no. El huevo, señor. ¡Ah, el huevo autorizado! Bueno, ¿qué está pasando en Boca? ¿Están motivados? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, motivados por supuesto, pero lamentablemente no. Pero no se te nota en el tono de hablar. Sí, motivados, sí, un poquito más bien fácil. Últimamente el de partido de ayer no se dio. ¿Pero qué pasó? El de ayer, el de la semana pasada, el de hace 15 días, huevo. No, no encontramos una regularidad en este torneo y... ¿Cómo que no? Para mí están más regulares que nunca, pierden todos los partidos de alguna forma. ¡Se dio! ¡Más regulares y pierden siempre! Bueno, contame cómo vivieron el partido ayer. Y después del partido muy amargado. ¿Durante el partido? También. ¡Ja, ja, ja! ¡Entre a uno, boludo! ¿Hay problemas de entrenamiento? ¿Entrenan todos los días ustedes? No, entrenamos y entrenamos muy bien. Y creo que entramos un poco dormidos cuando comienza el partido. Creo que se levantan tarde. ¿Cómo se levantan tarde? ¿Qué hacen los domingos? ¿Se levantan a las dos de la tarde? ¡No, no, no! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué salen de garofas los sábados de la noche? ¿Qué hacen? Esa es la época de labruna. Se levantaban a las dos de la tarde, comían ravioles y jugaban bien. Y eso resulta. Se levantan tarde y hacen los papelones. ¿Qué hacen? ¡Jugaban a todos los sábados! ¡Ah! Con nosotros no fue nada bueno en este torneo. ¿Y él es pasado? ¡Fasta! ¿Qué pasa? Con el drink team, qué sé yo, que se gastaron 20 palos. ¡Fasta! ¿Entendés? Enrique Lme la figura. Un sándwich y una pez se gastaron. Enrique Lme. ¡Mamma mía! Contanos un poco cómo se está preparando para el partido del miércoles contra el Ajax. ¿Perdón? Y bueno, hoy entrenamos a la mañana y es liviano porque jugamos ayer. ¿Entra quién juega? ¡Contra el Ajax, señor! ¡Le van a hacer en los jokes! ¡No! 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 No! El Alls ahes les hace losWhelshort dt�zame Bueno Hugo... queremos agradecerte por estar en el programa ahí tenés a Marcelo Tinelli mandale un saludo, decíle lo que quieras. Bueno Marcelo... muchas gracias por haber participado al programa y... bueno te mando un saludo muy grande y... y mucha suerte en el programa que es un éxito. ¡Buen Tipo! Buen Tipo... ¿y un jugador? ¡Muy buen Tipo! ¡Yo lo quiero igual! Yo también, he superlado! ¡Anda!